Sale pues, les presentamos por ahí, de los correditos que tenemos por ahí en el repertorio un popurrí, avanzamos por ahí dice Van a querer más, oh les guiso un huevo, ya les quedó claro que mi power no es un juego Yo soy el patrón en la región donde evocarte la generación y para que sepan ahora donde vive el encho En todo Jalisco y en Juana todos van del mencho, ya ves el mendejo es porque tengo la razón Y van a querer más, oh mejor le paro, me sobra la gente y también me sobra el varón Cuando por la harina ustedes van, yo voy de regreso con el pan y lo del buludo que tú me bebí en el guango Tú lo mismo digo con la bronca en Huachinango y Gavilán que suelto dicen que no es Gavilán Pero noto despleito en la manada, de repente una pisteada así me va a desestresar En una moto cruz agarroviada y el infopuerto Vallarta como destino final Nada más no me hagan enojar porque tal vez me pueden encontrar, yo soy el Melcho Y soy puro Michoacán De los corridos Avanzamos rápidamente por ahí, el Guro Rana lleva por nombre de los corriditos, más o menos Venían por el Guero Rana, soldados en caravana, no hubo tiempo de accionar Era toda la guachada y la armada mexicana, objetivo nacional Ya que los amarquetaron, por el Guero preguntaron y el viejo el pecho sacó Sabían que Luis era bravo, con mi primo se mancharon, se fueron juntos los dos Que coraje me dio que no pudimos hacer nada, que por primera vez con juego yo no me ganara Que no pude tirar con tanto equipo perro que portaban, que las balas del M16 ya no tronaran Algunos ejecutaron, esto pasó en la loma, pero sacando puertas, ahí nos ponemos tablas con la vez de Barcelona Ahí quedó el Guero Rana, es por ahí, les presentamos De los corriditos que andan sonando por ahí, el chiquete lleva por nombre más o menos Chiquete me apodaron los plebes de Barrancos, el muchacho de la mafia rusa escuela De la gama de alta estampa, la plebada que él navega, puro gallo son buen sallo y no quieran conocerlo De enemigo es cabroncito, viciando allá en el lavado, o cenando su sushito El rango es su preferido, compa todo está muy rico Ahí quedó, les encargamos por correr de corridos amigos de Grupo Ascenso